Bien, esa es la actividad que en este momento se realiza, es Venezuela, el sitio donde se realiza la actividad y es en el marco del diálogo entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. A propósito de este tema, vamos a continuación a leer un comunicado que nos indica lo siguiente, veamos. Precisamente el comunicado nos indica, y lo ven en pantalla, lo siguiente. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el pueblo y el gobierno bolivariano saludan con esperanzas renovadas los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional que se reanudan el día de hoy, 21 de noviembre de 2022, en la ciudad de Caracas, conforme a la agenda establecida entre las partes en reunión sostenida el pasado 4 de octubre de 2022. El pueblo venezolano, fiel al legado del libertador Simón Bolívar y del comandante Hugo Chávez, expresa su irrestricto apoyo y respaldo a todas las iniciativas y acciones que conduzcan a la tan anhelada paz total de Colombia. Política establecida por el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Asimismo, da la más cordial bienvenida a las delegaciones de la buena voluntad de los gobiernos de Cuba y el Reino de Noruega que, juntos a Venezuela, participan como países garantes en la reconstrucción de la mesa de conversaciones. Venezuela, en su condición de país sede del primer ciclo de negociaciones, no escatimará esfuerzo alguno para el acompañamiento de este trascendental momento del proceso de reconciliación en nuestra amada Colombia, con conciencia clara que es el camino para que América Latina y el Caribe se consoliden como zona de paz y prosperidad. Comunicado firmado en Caracas, que vive la paz en Colombia. Comunicado firmado en Caracas a los 21 días del mes de noviembre de 2022. Y seguimos revisando información de interés, ya veíamos este comunicado oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a seguir revisando información de interés con respecto a este diálogo de paz, recordando que Venezuela es epicentro para el diálogo, para los acuerdos, para el entendimiento. Ha sido un encuentro que se desarrolla con la presencia del gobierno colombiano, también recordando que el presidente Nicolás Maduro ha abogado siempre por la paz de los países hermanos, por eso Venezuela se une también a este diálogo de paz. Estaremos muy atentos a lo que ocurre a través de la señal hermana de Telesur. Vamos a seguir revisando información de interés y ya tenemos en pantalla la siguiente información. Declaración de Guaraira Repano. La paz es nuestro sueño, los cambios nuestro camino. Sino, las delegaciones de diálogos del gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, reunidas en la República Bolivariana de Venezuela, en la cima del Cerro Ávila, lugar sagrado del pueblo indígena que aquí habitó, hoy conocido oficialmente como Guaraira Repano, en el Parque Nacional que lleva este nombre, mirando al Mar Caribe y a la ciudad de Caracas. Nos hemos encontrado con disposición, optimismo, certeza y esperanza para, uno, reanudar con plena voluntad política y ética, como nos lo demanda la gente de los territorios rurales y urbanos que padecen la violencia y la exclusión, y otros sectores de la sociedad, el proceso de diálogo político entre el gobierno nacional y el ELN. Segundo punto, construir la paz a partir de una democracia con justicia y con cambios tangibles, urgentes y necesarios, que esta mesa acuerde dando la mayor participación posible y eficaz de la sociedad, priorizando a los sectores históricamente marginados y abandonados, para un presente y futuro de dignidad, con derechos plenos y democracia auténtica, para que Colombia sea potencia de la vida humana y cuidado de los bienes comunes. Como tercer punto, agradecer la persistencia, el compromiso y presencia en este escenario de encuentro de la razón y los sueños de los países garantes, la República de Cuba, el Reino de Noruega y la República Bolivariana de Venezuela, hoy país sede y anfitrión, así como la misión de verificación en Colombia, de la Organización de las Naciones Unidas y de la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal de Colombia. Todas y cada una de sus acciones nos han dado un respaldo moral, político, jurídico, que realza la responsabilidad que tenemos. Un cuarto punto dice lo siguiente, Y como quinto punto, decimos lo siguiente, Leemos, Y es que más temprano se desarrolló el acto de reinstalación de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN. Al respecto, vamos a reponer y a observar parte del debate y lo planteado en esta importante información. Veamos. Buenas tardes a todas y todos. De parte de la Dirección Nacional y de todos los frentes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, queremos darle un saludo a la delegación del gobierno, más diversa que nunca, a el país anfitrión y sede de este encuentro, la República Bolivariana de Venezuela, a los países garantes, el Reino de Noruega, la República de Cuba, a la compañía que nos brinda la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal de Colombia, la misión de la ONU, misión encomendada directamente por el Secretario General, que valoramos y agradecemos. Todo este apoyo y respaldo nos compromete y esperamos que el momento de cambio que vive Colombia, que se ha expresado de múltiples formas en las calles, en las urnas, y que exige que haya cambios de fondo. Entendemos ese grito y nos hacemos responsables de él. ¿En qué sentido? Esta mesa debe ser, y apuntamos a que sea un instrumento de cambio, de esa ola de cambios que pide la sociedad colombiana, y esperamos no fallar a esa expectativa de cambio. Cuando comenzamos esta mesa en febrero del año 17, en Quito, nosotros a todos los presentes les pedimos lo siguiente, en Colombia todos tenemos que cambiar. Está bien, son cambios de largo plazo, pero tienen que haber transiciones hacia esos cambios. Tampoco los cambios son automáticos, pero todos debemos tener un compromiso de cambio. En ese sentido nos hacemos presentes acá en un ideal. Los colombianos no podemos vernos como enemigos. La labor que tenemos es de reconciliación, de volver a encontrar unos puntos comunes, de construir una nación en paz y equidad. Esa es la apuesta que nosotros traemos, y a eso venimos a esta mesa. Y esperamos, de la delegación del gobierno, tener un interlocutor en el mismo sentido. Entonces, cuenten con nosotros para eso, y esperamos contar con ustedes. Muchas gracias. A continuación, palabras de Iván Danilo Rueda, alto comisionado para la paz del gobierno de la República de Colombia. Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre del presidente Gustavo Petro, de la vicepresidenta Francia Márquez, de nuestra cabeza de delegación Jotipatiño y del mío. Hoy estamos aquí honrando la vida. La vida de tantos seres que ya no están porque las violencias han arrebatado. Estamos hablando de asesinados, desaparecidos, torturados. Estamos hablando de secuestrados. Y estamos honrando esas vidas para intentar resolver una serie de conflictividades. En este caso, una conflictividad con motivaciones políticas. Y esta delegación de paz que se ha constituido en su interior ha desarrollado o ha iniciado un ejercicio de respeto de las diferencias, de reconocimiento de las historias de las cuales venimos y en las cuales hemos participado. Porque creemos que el respeto a las diferencias nos suman en un propósito común. El respeto a la vida, el respeto a la libertad, y el respeto a cambios necesarios para superar un conjunto de derechos y desigualdades que en Colombia han sido negados para muchos sectores de la sociedad colombiana. Y ese ejercicio interno que empezamos a desarrollar es el que nos da la certeza de que el primer encuentro que hemos sostenido en la mañana de hoy con la delegación de paz del ELN nos está dando certezas y la convicción profunda de que vamos a lograr el propósito que nos suma. Ser hijas e hijos de una misma patria con cambios y transformaciones, cambios subjetivos que nos lleven a superar dinámicas de muerte, muerte en la palabra, muerte en la exclusión del otro para construir una nación donde todas y todos quepamos, podamos vivir en dignidad, podamos expresarnos en libertad. Nos suma entonces el mismo propósito. Nuestra disposición, como ustedes lo habrán conocido, lo habrán percibido y lo habrán constatado, es lo que vamos asumiendo como compromiso de gobierno y del Estado, lo vamos cumpliendo. Las palabras son realidades y las realidades demuestran la voluntad. En el centro de este diálogo hacia la paz está la vida, la vida de los seres humanos, la vida de la dignidad y la dignidad significa libertad, el temor de no ser asesinados o desaparecidos. significa el respeto a la oposición, significa la construcción de instituciones locales, nacionales, que estén al servicio de la vida. Y también la vida significa un asunto importante para la humanidad, las fuentes de la vida, las aguas, los bosques, los animales y unas nuevas reconfiguraciones en los territorios donde hoy se viven las violencias, donde los proyectos de la vida de todos esos héroes humanos, de todos esos ecosistemas, sean posibilidad de progreso y de bienestar para Colombia y para la humanidad. por eso este diálogo político tiene asuntos importantes para el país, transformaciones concretas en lo territorial, retos concretos frente a los asuntos sociales, frente a los asuntos ambientales y tenemos un horizonte de diálogo para dirimir, para pactar y para ir generando esas transformaciones. Estamos seguras y seguros y percibimos que hay una disposición. Aquí se encuentran junto a nosotros y agradeciendo a la República Bolivariana de Venezuela su acogida, a los garantes y a quienes han acompañado este tránsito difícil de varios años como la Iglesia Católica y la misión del Consejo de Seguridad militares activos. Desde el comienzo lo hemos dicho. Aquí, en este escenario de diálogo, todas y todos vamos a participar. Este es un proceso incluyente, sin exclusión alguna. y hay militares retirados que han participado también en la guerra. Pero también hay sectores de la economía importantes para el país. Hay sectores del ambiente, hay sectores y expresiones de las mujeres, hay sectores de la expresión de los derechos humanos. no lo representan en algunas cabezas presentes aquí. Pero estamos expresando que este gobierno del diálogo pasa por el respeto de la vida y la vida que se expresa en el pensamiento y en la libertad de expresar ese pensamiento para empezar a construir consensos de proyecto de nación y del país. Y por eso aquí todas y todos están presentes de alguna manera. Aquí no hay un cierre para nadie. Este gobierno es para el fortalecimiento de la democracia, para reconstruir el Estado de Derecho en muchos territorios de Colombia. y eso pasa por el diálogo y pasa por solucionar asuntos y deudas históricas que en esos territorios comunidades étnico-territoriales, campesinas y muchos pobladores urbanos experimentan y han experimentado. Así que solamente tenemos fe, tenemos esperanza y nuestros cambios, los de la delegación de paz del gobierno son ciertos y reales. Los hemos experimentado en pocas horas y hemos empezado a encontrar sintonías con la delegación de paz del ELN porque sentimos, percibimos, no solamente razonamos de que estamos en un momento histórico casi único para el país del cual y ante el cual no podemos ser menores ante esa responsabilidad que tenemos con las generaciones presentes y las del futuro y por supuesto con la memoria y las memorias de quienes nos antecedieron hayan sido el pensamiento o la ideología de la que hayan sido nos une el propósito común de una patria de una nación para todas y todos doy y comparto el uso de la palabra al jefe de cabeza de esta delegación de paz muchas gracias danilo muchas gracias a todos a todas las asistentes bien es parte de lo que fue el acto de reinstalación de los diálogos de paz entre el gobierno de colombia y el ejército de liberación nacional una actividad donde venezuela también es protagonista porque es la sede donde se realiza también con delegaciones de noruega y cuba como países observadores de este importante evento histórico para la américa